¿Qué tal, Katy? Muy buenos días. Es un gusto saludarles, por supuesto, iniciar también esta mañana a través de la programación de Noti13 Campeche. Como bien acabas de mencionar, vamos a estar platicando acerca de los fenómenos climatológicos que podrían estar afectando no sólo a nuestro estado, sino a sí mismo a los estados vecinos. Vamos a conocer si vamos a sacar los paraguas o bien los vamos a dejar guardados. Recuerda usted que no hay mejor herramienta que estar bien informado, por lo que le platico que para dar inicio a esta semana, el Frente Frío Número 14 seguirá siendo de las suyas, pero ahora avanza y recorre gran parte del sureste del territorio nacional y la península de Yucatán, lo que quiere decir que el Frente Frío Número 14 nos podría estar dejando en las próximas horas potenciales de lluvias y chubascos en las regiones ya mencionadas. ¿Pero qué les parece si con esta información me acompañan a conocer las temperaturas que estarán prevaleciendo en el norte del país? Y por supuesto, así los amigos del norte estén muy bien informados. Donde estamos observando para ellos en Durango, 8 grados centígrados, cielos parcialmente nublados durante la mañana. Además de Sinaloa, con intervalos nubosos y temperaturas de 14 grados centígrados para Baja California Sur. Temperaturas que llegarán a descender durante muy temprano hasta los 20 grados centígrados y cielos parcialmente nublados. Sonora con 14 grados centígrados, cielos nubosos. Asimismo, para los amigos de Chihuahua, temperaturas que estarán oscilando en los 15 grados centígrados y cielos nubosos. Por otra parte, estamos observando asimismo las temperaturas que estarán prevaleciendo para Coahuila, 13 grados centígrados, cielos nubosos. Mientras tanto, en Nuevo León, con 16 grados centígrados, cielos parcialmente nublados desde muy temprano. Finalmente, para los amigos de Tamaulipas, 23 grados centígrados y cielos parcialmente nublados durante esta mañana. Del norte del país, nos movemos rápidamente hacia el centro y bajía del territorio nacional, donde estamos viendo para Michoacán, 11 grados centígrados, cielos parcialmente nublados. En Jalisco, 9 grados centígrados, por supuesto, para los amigos de Tepic. Temperaturas que llegarán a descender hasta los 17 grados centígrados. Mientras tanto, en León, 11 grados centígrados, cielos parcialmente nublados. Y para los amigos de Querétaro, donde desde muy temprano comienza a salir el sol y temperaturas de 10 grados centígrados. Por otra parte, estamos viendo temperaturas que estarán oscilando. En Ciudad de México, en los 11 grados centígrados, cielos parcialmente despejados. Hidalgo, con 10 grados centígrados, cielos totalmente soleados. Para Puebla, 11 grados centígrados y cielos totalmente despejados. Finalmente, en Tlaxcala, temperaturas que llegarán a descender hasta los 9 grados centígrados. Y cielos totalmente despejados. Acabamos de conocer el Bajío y centro del territorio nacional. Ahora toca el turno de conocer qué nos depara aquí en Campeche, donde les adelanto que durante esta mañana amanecemos con cielos parcialmente despejados. Nulas probabilidades en cuanto a lluvias durante la mañana, las cuales cabe mencionar que en las próximas horas estas probabilidades mínimas o nulas de lluvias podrían aumentar debido al frente frío número 14. Así que, a mantenernos muy bien informados, temperaturas mínimas que durante la mañana y noche podrían llegar a descender hasta los 21 grados centígrados. Sin embargo, durante la tarde, llegarán a ascender los termómetros incluso hasta los 28 grados centígrados para nuestra entidad de Campeche. Por supuesto, para todos los amigos que se encuentran en Yucatán o bien que viajan hacia Yucatán, les adelantamos nulas probabilidades en cuanto a lluvias durante la mañana. Cielos parcialmente nublados, temperaturas mínimas de 21 grados centígrados, las cuales podrían llegar a aumentar durante la tarde hasta los 31 grados centígrados. Por supuesto, para los amigos que se encuentran en Veracruz, donde adelantamos, durante esta mañana en Veracruz pueden ir guardando los paraguas, pues son nulas las probabilidades en lluvias, a pesar de los cielos parcialmente nublados. Así que, amigos de Veracruz, durante esta mañana, ustedes si no tienen nada de qué preocuparse, a guardar por completo los paraguas temperaturas mínimas de 21 grados centígrados y las máximas que podrían llegar a alcanzar, los 24 grados centígrados finalmente, pero no menos importante, conozcamos que depara en la entidad tabasqueña, donde vemos que los amigos de Tabasco sí amanecen con probabilidades de lluvias desde muy temprano. Son mínimas durante esta mañana, únicamente del 10%, pero estas durante el mediodía empiezan a aumentar hasta el 40% y ya durante la tarde comienzan a aumentar incluso hasta el 80%. Así que Tabasco sí tiene muy fuertes probabilidades de lluvias en las próximas horas, así que ustedes, amigos de Tabasco, sí tengan por ahí el paraguas e inocuaciones climatológicas. Se despide Bellosorio y regreso contigo, Katy.